Llegando a la ciudad de Mercedes, el cuyanito querido. Mi hermoso tren cuyano. ¡Chao, muy buen viaje! Llegando a la ciudad de Mercedes, el cuyanito querido. Y saluda a la gente. ¡Adiós! La gente, mi tren querido. ¡Aguante! ¡Aguante! Muy buen viaje, tren querido. Te quiero mucho y hemos mejorado la performance. Un abrazo, muy buen viaje.